La pandemia marcó un gran cambio para el mundo entero. Hay quienes la sufrieron más que otros, por ejemplo, Julio Iglesias, 80 años, quien en algún momento asumió que le tenía terror al virus que acechaba al mundo y es por eso que se encerró, prácticamente, en una burbuja segura en su mansión de Punta Canadá, refugio que después cambió por su casa en Miami. Desde el 2020, y hasta un poco antes, que los movimientos del artista eran escasos, en este tiempo esa situación se acentuó aún más. No volvió a subirse a los escenarios, aunque no lo descarta. Por el momento, se toma las cosas con calma y a su edad sólo desea disfrutar. Durante estos años se lanzaron cientos de especulaciones sobre el cantante español, desde su salud hasta la verdadera relación que tiene con sus hijos. Julio Iglesias es padre de ocho hijos, tres de su relación con Isabel Preissler, Julio José, Enrique y Chábel y Iglesias, y otros cinco de su relación con Miranda Rinsburger, Miguel, Victoria, Cristina, Guillermo y Rodrigo Iglesias. El año pasado, Julio Iglesias cumplió ochenta años y recibió un homenaje con un saludo especial de varias personalidades, entre ellos sus hijos. Uno de los saludos destacados fue el de Chábel y Iglesias, su primogénita y la niña de sus ojos, a quien le dedicó el tema de niña a mujer. Con ella sigue guardando una relación muy especial, aunque no siempre aparezca en los medios. Así pasa también con Julio José Iglesias, quien siguió sus pasos en el ambiente musical. Está maravilloso, muy activo y no para de hacer cosas, decía sobre su padre en Hola. Con quien no tiene esta relación tan cercana es con Enrique Iglesias, al menos así se filtró en los medios. El artista y su hijo pasaron casi una década sin hablarse tras un escándalo en el que Enrique decidió pedirle dinero prestado a su niñera, Elvira Olivares, antes que a su padre. La muerte de Papuchi parecía unirlos de nuevo, aunque aún no está del todo bien. Por último, están los hijos que comparte con Miranda Rinsburger, con ellos sí que pasa mucho más tiempo. El mayor es Miguel Alejandro, apasionado por los coches más que por la música. Después está Rodrigo, quien prefiere una vida mucho más reservada y hasta cerró su cuenta de Instagram. La relación de Julio Iglesias con las mellizas, Victoria y Cristina, es de lo mejor, las ama como a Chávely y las jóvenes viajan por el mundo a donde quieren. Por último, está Guillermo, el Benjamín de la familia, apasionado por la música y quien aún vive con sus padres.